¿Tú tenías motivos suficientes como para quererte deshacerte de Patricia o no? Y tú también. Pero bueno, tengo que reconocer que la muerte de Patricia y la consiguiente inculpación de Sara fueron jugadas, maestras. Yo creo que es lo que teníamos que decir, ya lo dijimos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Tú qué crees? ¿Quién mató a Patricia Soler? De lunes a viernes a las 10 de la noche, por Teleantilla, eres tú.